Desde el Ayuntamiento de Punta Llana, en nombre de la Corporación Municipal y en el mío propio, le deseamos lo mejor para el próximo año 2019. Que pasen una feliz Navidad en compañía de familias y amigos y que se cumplan todos los objetivos, deseos, fines para el próximo año 2019. Gracias por ver el video.